Suenale mariachi juvenil de Colombia De la Sierra Morena, cielitos lindos vienen bajando Yo pido un dedo, serito lindo, tengo un traballo A ese celular que tienes, serito lindo junto a la boca No se lo besa nadie, serito lindo que me toca Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegra si he visto lindo los corazones? A ver, ese aplauso fuerte Muy buena noche, espero a todos, para todas Especial para ti, especial para que estés muy, muy bien Un homenaje de parte de tus padres, vamos con vacaciones bien especiales Y a saludar así A ver esas salpitas, arriba, arriba, arriba Música Papi verde y tuyo Papi verde y tuyo Papi verde y vas a vivir Papi verde y tuyo Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que lo sigas cumpliendo hasta el año 10 Y que Dios te bendiga, que te cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Hoy que vamos a cantar una emoción, cuando cantemos Vamos a festejar con emoción tu cumpleaños Vamos a decirte por amor, que te felicitamos Y que sigas cumpliendo muchas más, que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida te faltará Y que los cumpla feliz, muy feliz, que somos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz, que somos todos en esta reunión Tus familiares llegaron aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá 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 Seguimos con la canción, la bonita es un día especial. Como si te vino para esa amiga, la bonita es tan fácil. Yo creo que a todos los hombres Les doy pasar lo mismo Y cuando van a ser padres Quisieran que fueran niños Y luego les nace una niña Con un capullito de flor Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Mi amor, mi amor, recordaré que soñaba con que al nacer por un niño, por eso rezo y le pido al Señor de gran poder. El hombre que se la tiene, la diga siempre a querer. Hoy hace quince años que yo vida seré, ahora que más hermoso que amanecer. Llega ramos de rosas, de regalos y gozas, como muestras de amor. Sofía, Sofía empezado a decir mamá, sonríe, puede duerme en brazos de papá. Le regalan su muna, los miras blancas de luna, que bendigo su paz. Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, por la venia del eterno para ser la luz. Ilumine mi sendero para ver mejor el amor. Es un ángel que ha llegado a mi soledad, para ser de mi tristeza la felicidad. Es un sueño que se ha vuelto realidad. Es flor, con perfume, con paz, su aroma vuelve solamente amor. Ay, 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 ay. Sofía, ahora se vuelve mujer, se vuelve más hermosa que atardecer. Ha cumplido quince años, resumiendo el pedaño, que la hará florecer. Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la venia del eterno para ser la luz. Ilumine mi sendero para ver mejor el amor. Es un ángel que ha llegado a mi soledad. Sofía, ay, Sofía, eres el amor. El aplauso muy bonito para Sofía, claro que sí, continuamos de canciones bonitas. ¿Y esto que dices? Bueno, muy bien. Para esta canción es importante que si se las van a ayudar a cantársela, no puede faltar en esas quince primaveras si son así, muchachos. Un, dos, tres, cuatro. Será tal vez tu día más deseado Una ilusión en el sueño más amado Te sentirás una mujer que aún eres niña Y en este día vivirás de prisa Estrenarás tu momento diverso Te temblarás al presentar un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir Por vivir ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Para que me la saquen a bailar Por favor Me la sacan a bailar ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Sin pariente Hoy tu presión Un año más Te vení a cantar La canción de tu vivente Y que los rayos desoyen Te iluminan Y que la vida Siempre te sonría Por los años Que hoy vas a cumplir Y que alarguen Los años de vida Y todos vamos a alzar nuestras copas Y brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén replicando las luces Sí, señor Cerré míos, señores, con gusto Este día de placer y mucho amor Que en un día la encuentres gustosa Y tranquilo tu fe al corazón Mi vida apetece el amor Si te hagas mi espíritu y perdona de tu día Te ponemos un laurel en la frente Con las conchas y perlas del mar Sobre el rincuadito ha quedado La infancia que a la fin ya pasó Celebrimos este día tan dichoso Tu familia, Mario Chis y yo El abrazo sabe bonito, agradecido de nuevo De canciones bonitas Y esto que dices ¿Sabes una cosa? Claro que sí, vamos a subir este homenaje Y miro especial para ti, Lorena Y esto suena así ¿Sabes una cosa, muchachos? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras Diver, su ritmo, brosa Quizás con una rosa te lo crees ¿Sabes una cosa? No sé ni de qué cuando llegaste de repente Mi corazón lo empecé ¿Sabes una cosa? Tengo, niña hermosa Y me entrego en una rosa La vida que me pueda dejar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás viejo ¿Sabes una cosa? 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 Si no me van a hacer pero antes por favor tú pensaba y tus palabras ¿Qué le quiero decir a quienes te acompañan por favor? No pues quiero dar muchas gracias a todas las personas que están acá porque sé que sí están acá porque son muy importantes para mí Y quiero darles gracias a mi mamá y a mi papá, porque sin ellos no estaríamos acá, aunque me se haya rogado por esto. Aunque mi mamá haya dicho todos los días, no es una fiesta, es una partida de torta, estoy muy feliz que las personas que están acá en serio me quieren. Y quiero darles gracias a mi papá porque de tanto que molesté que quería mariachis y quería mariachis, ese por fin me escuchó. Y gracias. Qué bonito. Bueno, vamos a ver con las canciones, bien especiales. Vamos con la suerte de mariachis. Ok, listo, vamos con la suerte de mariachis entonces. Vamos con la suerte de mariachis. ¡Ay, Sofía! ¡Ay, Sofía, Sofía, Sofía! ¡Es el nombre de tu dedo! Bueno, muy bien, Sofía, vamos con la suerte de mariachis, eso es más fácil que lo que parece, para que le pongan atención a nuestra canendas, dice así. ¡Mariaché, con el de Colombia! ¡Es el dinero que le pongan en la suerte de mariachis! ¡No! 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 Ven para acá, segunda, por favor. Te voy a molestar, te voy a incomodar. Y te vas a hacer aquí un segundito. Me esperas un momento mientras invitamos otras damas por acá, por favor, ven. Me vas a acompañar un momentito aquí. Te vas a hacer detrás de mi compañera. Aquí detrás, por favor. Detrás de él. Eso. Ven para acá, mi reina. Ven para acá. Te vas a hacer aquí detrás de mi compañera. ¿Es tan fácil? Un minutico. Detrás de mi compañera. Ven para acá, tú. Estás ahí toda atrás. Ven para acá. Tenemos un poquitito, socializas. Esto más fácil de lo que parece un reina. Te vas a hacer aquí, por favor. Aquí detrás. Eso. Y nos van a agarrar fuerte de la cintura. Agárrenlo fuerte de la cintura para que no se te caiga. No tengamos problemas, por favor. Fuerte, fuerte. Ahora sí. Un, dos, tres, dos. Se prendió la fiesta. Esta noche voy a beber. Tráganla muy cerca. Porque voy a dar cerrucha. 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 Y esta noche doy cerrucha. 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 Porque soy el que la clava. 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 Yo soy su carpintero. Ay, va. Ay, va. Yo soy su carpintero. Ay, va. Eso. Bueno, mi reina. Se van a hacer aladito, por favor. Se van a hacer aladito. Aladito de mariachi. Vamos a hacer el paso de mariachi. Esto es súper fácil. Listo, papi. Variachi, joven de colombia. Muy difícil. Pero vamos a hacer otra vez. Variachi, joven de colombia. El baile del perro. Que lo baile del lado. Que lo baile de bajado. Que lo baile de pujado, 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 pujado. ¿Qué baile del perro? Que lo baile del lado. Que lo baile de bajado. Que lo baile del perro, pujado, pujado, pujado. Y en mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto, yo en mis sueños te contemplo, yo te digo... ¡Tarararara! Y en mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto, yo en mis sueños te contemplo, yo te digo... ¡Ay, Sofía! ¡Ay, Sofía! ¡Ay, Sofía! ¡Ay, Sofía! ¡Ay, Sofía! Entonces, espero que lo que sea así, bonito Colombia. Esperamos que sea así, realmente, yo te agrada a ese homenaje. Fue con mucho cariño. Y antes de irnos, si hay alguna otra canción que te guste y que quieras escuchar, que quieras dedicarle a alguien, a una amiga, a un amigo, a tus padres... Con mucho cariño se te complace, canciones como Amigo, Soltero Feliz, Millón de Primaveras, Le hace falta un beso... ¡Le hace falta un beso! ¡Dime! ¡Le hace falta un beso! ¡Le hace falta un beso! Ok, bueno, vamos con esa canción entonces, que me acompañen a cantarla. Ok, bueno, sí. Gobierno... No, pero mira, esto es para mí. Ok, vale, más bien. Es difícil. ¡Bien, Soledurismo! ¡Chau! ¡Chau! Y... ¡Chau! 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 El trabajo está tarde para que a ella no le falte nada El sonido de amor, ella no espera enamorada Él la besa y se olvida de las fechas importantes Las falturas no esperan, él siempre es más responsable Pero él siente que el amor no se está pagando El amor no se está pagando la pasión que se congeló Y ella le quiere decir, y ella quisiera decir Hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le haga medio amor Él conoce bien cómo ganar su corazón Y no hace falta un beso, que le dé una rosa Soñando que vuelven en su vientre mariposas Ella tiene frío y en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está pagando Ya la siente que el amor se está pagando la pasión que se congeló Y ella le quiere decir, y ella quisiera decir Que le hace falta un beso, que le haga sentir como cuando era su novia Que la verdad es el amor Y ella sabe que el amor se está pagando la pasión que se congeló un beso, que le dé una rosa, se llama con que mueren en su vientre mariposas, que ya tiene frío, y en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor, y le hace falta un beso, un aplauso, un beso, un abrazo bien bonito, un beso escuche, un abrazo bien familia, que tengan una excelente noche, sobre, preguntas mucho, espero mucho más, que si te ha sido hermosa, y hasta la próxima oportunidad, muchas gracias, y chao chao.